Lente Regional, noticias y opinión. Por el momento de su malitis, pues lo que dicen, se necesita una cirugía rápidamente para ver si se puede recuperar el pie de él, la rodilla de él, porque pues en lo que ha dicho, si se deja avanzar más, él ya lleva aproximadamente un mes acá, si no se le hace operación rápida, la puede perder. ¿Y ya tiene remisión? No señor, por el momento nada de remisión ni nada, pues se han tutelado, se han hecho movimientos por diferentes partes, pero hasta el momento nada. Han sido constantes los llamados que han realizado los familiares de esta persona para que la EPS autorice el traslado a un centro de mayor nivel, donde se debe realizar una cirugía para extraer la masa que tiene en su miembro inferior derecho. Ya hemos ido a la principal y todo, y siempre nos dicen que está en trámite, que está en proceso, que eso es información de la clínica y pues por el momento nada. Y la preocupación es solo de los familiares de este joven, también la preocupación se extiende al personal médico de la clínica Medilácer. El doctor Evaristo Cano, director de urgencias de la clínica Medilácer de la ciudad de Florencia, señaló que se debe realizar el traslado lo más pronto posible, porque este tumor maligno podría generar inclusive metástasis a órganos vitales del paciente. Es un joven de 21 años de edad que ingresó a nuestra institución el día 9 de noviembre, con una sospecha diagnóstica de un osteosarcoma a nivel de la rodilla derecha. Es valorado por el servicio de ortopedia y traumatología de nuestra institución y desde ese mismo día solicita remisión a oncología clínica u oncología ortopédica, teniendo en cuenta que es un tumor al parecer maligno de la rodilla y lo peor del caso es que posiblemente estamos sospechando que haya hecho una metástasis a pulmón, es decir, que el tumor haya migrado por la vía sanguínea y haya hecho una siembra a nivel del pulmón. Totalmente grave, desafortunadamente llevamos 19 días a la espera de que se haga efectiva la remisión por parte de la EPS, ya se ha informado en varias ocasiones desde que se ingresó, pero no hemos obtenido respuesta positiva. Desafortunadamente no contamos con esta especialidad en el departamento y por lo tanto se tomó la decisión de hacer esa solicitud de remisión. Los familiares y los médicos continúan a la espera de que se autorice la respectiva remisión para que esta persona sea trasladada a un centro especializado donde se debe hacer la intervención quirúrgica lo más pronto posible. Intentamos comunicarnos con funcionarios de la EPS a la que pertenece esta persona, pero al momento no hemos obtenido respuesta porque no hay un vocero autorizado para dar declaraciones en el departamento del Caquetá. Un informe de Andrés Cardoso para el Interregional Noticias y Opinión. Universidad de la Amazonia, el alma mater más importante del sur del país. Trabajando en el posconflicto y la reconciliación para una paz estable y duradera. Universidad de la Amazonia, la universidad hacia el posconflicto, vigilada Ministerio de Educación. ¿Sabe usted qué es cultura ciudadana? Pssssst, ole, amigo, usted, no seamos mugres con la ciudad, no arrojemos basuras a las calles. Recuerde, ciudad limpia, ciudad verde, por favor. Por un ambiente sano y una sociedad respetuosa Un mensaje de la Universidad de la Amazonia Vigilada Ministerio de Educación Nacional